Hola amigos de la Zona Gallera, nos encontramos en esta ocasión en la casa de Don Antonio Díaz. Es a quien se le ha nominado esta primera Copa Fraternidad que va a disputar Club Deportivo Platense este próximo domingo ante el Deportivo Achuapa de Guatemala en el Estadio Antonio Toledo Valle. Estamos acá con nuestro nominado de esta primera Copa para conocer sus impresiones. Don Toñito, ¿cómo se siente de esta nominación que le ha hecho la Junta Directiva y la afición del Club Deportivo Platense? Bueno, en verdad, primero me ha sorprendido. Yo no esperaba nunca algo de eso. Más que todo porque me voy a estimular por hacer lo que me gusta, por lo que me divierto. Y siempre he dicho eso, no soy ningún profesional de ninguna de las cosas que me gusta hacer, porque lo ha usado por diversión. Por eso, en verdad, me he sorprendido porque no esperaba algo así. Copa Fraternidad, ese le ha dado el nombre a ese trofeo que va a disputarse por primera vez en un partido amistoso. Es un torneo amistoso de un solo partido. Es el primer rival que nos va a visitar, el Achuapa. Pero es en honor a aquella Copa Fraternidad, torneo que organizaba la UNCAF y que Platense tuvo el honor de ganar en el año 1975. ¿Qué le parece el nombre que se le ha dado a este trofeo, Don Toñito? Pues me parece bien porque ahora más que todo hay que buscar la hermandad. Y el torneo que tenga el nombre de la fraternidad me parece a mí excelente. Es un partido internacional que tenía años de no jugarse en Zacatecoluca, años de no venir un equipo de otro país al Toledo Valle. Y pues usted que ha vivido desde los inicios de la fundación de Platense y todo eso, usted tiene en su memoria seguramente ese último partido que disputó Platense acá en Zacatecoluca en el año 1974, me comentaba, ante un equipo chileno. ¿Qué recuerda de ese partido, Don Toñito? Bueno, que creó una gran expectativa. Ya más antes había dos juegos internacionales con el equipo de México y con el equipo juvenil de Zapriza de Costa Rica, donde venía la Pulga Mena entonces que era un cipote, jugador que fue estrella y que jugó en el aire. Pero bien, pero ya cuando el equipo estaba, que era grande, digámoslo así, todavía estaba el estadio de Oriente a Poniente, el primer estadio que hicieron acá. Y entonces vino Deportes Naval de Chile. La verdad que fue una sensación ver un equipo chileno para venir a jugar aquí a Zacatecoluca. Un gol fue la diferencia en ese partido. ¿Recuerda quién lo hizo y cómo fue ese gol, Don Toñito? La verdad que fue un gol para la historia. Y aún, ¿quién lo hizo? Él siempre menciona que ha sido el mejor gol de su vida. Fue el mejor gol de su vida, ya se ha retirado del fútbol. Y es que hubo una falta, desde casi media cancha, como a los coherentes al mes del arco. Entonces iba a cobrar el ciro libre y lo iba a cobrar Gustavo Losario Guerrero. Entonces el portero del equipo chileno le dijo a sus compañeros que no le hicieran vayas, que lo dejaran libre. Él se consideraba capaz que no tenía por qué meterle ese gol. Y que fue a la sorpresa que Losario soltó un balazo, que el portero se quedó hasta parado, que ni lo vio. O sea, pues, un gol que en verdad que era para la historia. El piso del portero, según se dijo, este no me va a meter. Y no pidió que hicieran vayas, que lo dejaran libre. Un golazo del Otario Guerrero, según como lo describe Don Toñito. Fue un trallazo y pues con ese gol, Platense se quedó con la victoria en ese partido, que fue el último partido internacional que se disputó aquí en el estadio de Zacatecoluca. Y que este próximo domingo vamos las nuevas generaciones a poder disfrutar, por fin, de otro partido internacional. Y lo vamos a disputar ante el Deportivo Achuapa de Guatemala, de la Liga Profesional, la máxima categoría de Guatemala. Y esa primera Copa Fraternidad va a ser dedicada, homenajeada para Don Toñito Díaz, que es un seguidor de Platense desde sus inicios. Y además de eso, un historiador, que aquí tiene una hemeroteca con fotografías, con recortes de periódicos y mucha historia de nuestro equipo gallero. Don Toñito, sus palabras de despedida para toda la afición que nos ve a través de la zona gallera. Gracias, Silvio, por esta oportunidad que me has dado de poderme dirigir a los estimados televidentes. Y la verdad que, repito, no me esperaba ese homenaje, como le llaman, ese reconocimiento. Pero yo lo agradezco, un hombre más que todo de mi familia, en la que se siente orgulloso. Bueno, ahí está. Y no olvide, la invitación es para este domingo a las 3 de la tarde en el Toledo Valle. Precios en sol vale 5, en sombra vale 10 dólares, para que no se pierda este gran partido internacional entre el Club Deportivo Platense y el Achoapa de Guatemala, acá en Zacatecoluca. Ahí nos vemos, el domingo en el Toledo Valle. ¡Suscríbete al canal!